Saludos a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y este es el ensayo de Nemesio Canales, autor puertorriqueño que vivió de 1878 a 1923, que se llama Podemos ser felices. La consulta es dificilísima, pero no he de evadirla por el temor de contestarla mal o deficientemente. No hay nadie, por muy indiferente que sea a las ideas, que no tenga su mucho o su poco por decir sobre este grande y universal problema humano. Y yo, aunque he de guardarme bien de contestar a lo catedrático, a lo sabiendo, no voy por un pueril alarde de modestia convencional a privarme ahora del gusto de dar, de la manera más sencilla y clara posible, más bien que una opinión, mi impresión personal sobre el asunto. No, no creo que sea asequible la felicidad, ni en este mundo ni en ningún otro mundo. Es más, creo que cometemos una barbaridad cuando damos a nuestros hijos en la escuela, en la casa, en el teatro, en el libro, esa visión de felicidad personal tan reñida, tan incompatible con nuestra propia naturaleza y con la naturaleza de la realidad que nos rodea. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¿Dónde demonios se esconde ese divino tesoro que nadie le encuentra ni le encontró jamás? Topa uno con un viejo y le pregunta, y de cada cien viejos, noventa y nueve viejos suspirarán profundamente primero y nos contestarán enseguida, una de esas dos cosas, o que perdieron para siempre y se les quedó, la felicidad, atrás, muy atrás, en alguna curva remota del camino andado, o que no la tuvieron nunca y la van a buscar en el reposo eterno, o en el edén eterno que les prometió tal o cual religión. Topamos con un joven y nos dirá que, o la dejo también atrás, allá en la lejanía de la niñez, o que va corriendo, corriendo sin cesar en pos de ella, con o sin esperanza de darle alcance, y si interrumpe usted los juegos de un niño cualquiera y logra que le entienda la pregunta, seguramente que o no saca nada en claro de la inconsciencia del niño, o le ve pronto señalar hacia el futuro con las clásicas palabras que todos hemos pronunciado, cuando yo sea hombre, quiere decir que está atrás, o está adelante, o está arriba, o está abajo, en todas partes menos en el punto en que nos encontramos. Y es que nadie tiene que ser así, es que sería absurdo que no fuese así. ¿Cómo concebir la evolución, o sea, el movimiento esencia misma de la vida, sin la inquietud, sin el perpetuo temer, y el perpetuo aspirar, y el constante cambiar, de aquí para allá, y de allá para acá? ¿Y cómo, si fuéramos felices, podríamos mantener este vaivén, este anhelar engendrador de toda evolución, y por consiguiente de la vida? Somos limitados, somos frágiles como el vidrio, nos rodea por todas partes lo inestable, lo sombrío, lo sucio, lo duro, lo trágico. ¿Cómo, pues, dentro de nuestra limitación y fragilidad irremediables, concebir ese estado ideal de íntima y perfecta satisfacción, en que nos sintamos libres de temores y pesares y deseos? No quiere decir esto que yo sea pesimista a los Schopenhauer, que solo ve dolor y oscuridad en todas partes. Al contrario, creo fácil comprobar que la cantidad de dolor que hay en el mundo, con ser muy grande, es infinitamente inferior a la cantidad de alegría, de igual modo que la cantidad de salud es superior a la cantidad de enfermedad, y la cantidad de juventud a la cantidad de ancianidad. ¿Pero es la alegría la felicidad? No, la alegría es orgánica, es subsecuente, nace precisamente de no sentirnos, de cierta armonía rara y fugaz, entre las distintas piezas que componen la maravilla de nuestra máquina. En cambio, la felicidad es o debe ser esencialmente consciente, naciendo o debiendo nacer de los deseos satisfechos de pensarnos y sentirnos bien. No tienen nada que ver las dos cosas, la alegría y la felicidad, que se puede ser muy infeliz y estar al mismo tiempo muy alegre. De ello nos da ejemplos constantes la diaria realidad. La alegría es dinámica, esto es movimiento, vibración, aleteo, fugitivo espíritu, agua que corre, rama que ondula, ave que vuela, cuerda tensa que suena, en tanto que la felicidad es, o la concebimos, cosa permanente y estática, de la cual fluye la alegría como de una flor el aroma, como de un manantial el agua, y de un rojo, de un astro la luz. La alegría es la manifestación, el síntoma, el accidente, la felicidad es la causa, la fuente, la sustancia inmutable. La alegría no puede buscarse deliberadamente, porque es caprichosa, tornátil, inconsciente, oscilante, va y viene, nos asalta y nos deja, aparece y desaparece caprichosamente, sin que nada baste a retenerla. Nadie puede salir a buscarla, porque mientras más la busca, menos la encuentra. Como no se puede buscar la risa, ni el buen apetito, ni el golpe de azar, precisamente está más lejos de nosotros, a medida que la sabemos buscar mejor, con mayor pericia y deliberación. Y así vemos que el viejo es menos alegre que el joven, y el joven menos que el niño. Es casi animal, casi mecánica, genuinamente fisiológica, en tanto que la felicidad es, o tendría que ser, genuinamente psicológica. Y por eso, porque la vida es, y no puede ser otra cosa que movimiento, vibración, esfuerzo, tendencia constante, a cambiar y a mejorar, es por lo que decía antes, que está reñida, irremediablemente, con toda noción de felicidad. Bien sea esa felicidad rolliza, pesada, mofletuda, de gorro y chinela, con que sueña el burgués. Bien de la otra, quinta esenciada, y etérea del místico. O bien, de la remojada, en mieles, empalagosas de amor, y de música, y poesía, que seduce, por regla general, al artista. De cualquiera, de estos tipos, convencionales de felicidad, debemos aprender a reírnos, en primer lugar, porque son inasequibles, por ser incompatibles, con nuestra propia naturaleza. Y en segundo lugar, porque, vaya, seamos sinceros, no valen la pena. Así como suena, no valen la pena. La primera, la burguesa, la de gorro y chinela, y buena alfombra, y casa grande y cómoda, es grotesca y odiosa. Hay nada más aburrido, que comer bien, y vestir bien, y arreñanarse, bien en un butacón, sobre una gran alfombra, y ser siempre, a todas horas, un cerdo limpio, y bien comido, y no tener preocupaciones, y volverse una bola, de plebeyo, egoísmo, extraño, a toda solidaridad, con el mundo, y no vivir, sino para el largo bostezo, del casino, del automóvil, de la charla insustancial, y para estar, a todas horas, y en todas partes, condenado, a sentirse, la digestión, darle esa clase de felicidad, a un hombre de pensamiento, o de nervio, y se volverá loco, o se pegará, un tiro, antes de un mes, darle esa clase de felicidad, espesa, a cualquier hombre, de tipo corriente, que no sea un idiota, y no se volverá loco, ni se exasperará, hasta el suicidio, pero irá poco a poco, trocándola, en el sport tal, o en el sport cual, que es como trocarla, en el trabajo, en trabajo, disfrazado, y estéril, pero trabajo, al fin, la segunda, la mística, es todavía más, incompatible, con el hombre, y con las cosas, vivir con la mirada fija, en otro mundo, es sencillamente, como no vivir, como una forma, de estar muerto, o con apariencias de vida, y en cuanto a la tercera, la de los adolescentes, y las niñas románticas, y los poetas ingenuos, la que navega, en mieles de erotismo, y melodía, la que nos sirven, en la escuela, en el teatro, y en todas partes, es la más idiota, de todas, se puede ser, un cerdo limpio, y bien comido, y halagado, durante algunos días, y no volverse loco, de asco, de sí mismo, hasta después, de cierto tiempo, pero yo desafío, a los paladares, más golosos, y más fuertes, a que se, refosilen, no ya durante muchos días, sino durante, un solo día, con las melosas, y arromadas golosinas, de la estética, de la melodía, y del dúo tremulante, de romántico amor, el empalago, sería tal, que la víctima, pediría, a gritos, la cárcel, o la horca, para escapar, del tremendo suplicio, pero entonces, que buscar, que hacer, se me dirá, que hacer, pues una cosa, muy sencilla, vivir, pero vivir, para que, vivir, para lo que, es esencia misma, aspiración, recóndita, y suprema, finalidad, de toda vida, al llegar, a este punto, de lo que debe ser, nuestra vida, me doy cuenta, de que insensiblemente, he llegado, hasta tocar, el cogollo, del más arduo, e inmenso, de los problemas humanos, y tiemblo, de espanto, dar, nada menos, que una pauta, que una fórmula, precisa, y definitiva, sobre el rumbo, que debemos trazar, de imprimirle, tratar, de imprimirle, a nuestra vida, es como, ofrendarle, de una vez, a la humanidad, una síntesis, un extracto, de todas las filosofías, y como, ni soñar, puedo, en tal obra, me apresuro, a repetir, que no emprendí, esta pequeña, y sencilla, exposición, de mis puntos de vista, con ínfulas doctorales, sino puramente, como un espectador, que ha ido al teatro, no para dormirse, sino para observar, para asomarse, toda curiosidad, y simpatía, a lo que está pasando, en escena, y ahora, prorumpir, en un aplauso, y luego, en una exclamación, de disgusto, o de horror, y después, permitirse, tímidamente, un comentario, y en todo tiempo, mantenerse despierto, y alerta, para no perder, ni un solo detalle, importante, de la acción central, no son, pues, conclusiones, y sistemas, los que voy a formular, son impresiones, pero impresiones, de un espectador, que, ni se ha puesto, a dormir, ni a roncar, ni se ha quedado, alejado, e indiferente, pero, basta de preámbulos, y vamos a la cuestión, la cuestión, es esta, que buscar, que hacer, que orientación, imprimirle a la vida, empiezo a opinar, que lo primero, que debemos, tratar de eliminar, totalmente, de nuestras costumbres, es ese sentido, de permanencia, de estabilidad, de duración, que la mayor parte, de la gente, es que dan, la vida, en la playa, pronto, a zarpar, y desnudo, como los hijos del mar, así, dice, un gran poeta español, Antonio Machado, no sé, si, he transcrito, fielmente, la frase, pero, vale, ella sola, por muchos, tomos, que, de sabia, y enmarañada, filosofía, en efecto, puesto que la vida, es inestable, fugaz, casi tan imprecisa, y tornátil, como el humo, a que conduce, ese absurdo, empeño, de instalarnos, dentro de ella, no como quien, está, de paso, y sin fecha, de salida, sino como quien, está muy seguro, de quedarse, para siempre, la casa recia, de ladrillo, hecha como para burlarse, del tiempo, dentro de la casa, de los muebles, fuertes, duros, tan eternos, como la casa, y fuera de la casa, el esfuerzo continuo, pero reverente, para conquistarnos, posiciones tan sólidas, tan altas, y que duren, siglos, resultado, todo ello, que, a fuerza de trabajar, la jaula, y de buscarle, el más sólido, y encumbrado, acomodo, no tenemos tiempo, para nada más, para mirarnos, para sentirnos, y hallarnos, y cultivarnos, nosotros mismos, y ahí viene que, a medida, que hemos ido acumulando, más cosas, más éxitos, fuera de nosotros, nos hemos ido, empobreciendo, y empequeñeciendo, y más, y más, nosotros mismos, como personas, como tipos humanos, hemos trabajado, hasta reventar, por lo externo, por la casa, por los muebles, por la posición, pero nada, hemos hecho, por nosotros, nuestra curiosidad, nuestra gran curiosidad, ante el espectáculo, del mundo, se quedó insaciada, nuestros afectos, durmieron, nuestras células, cerebrales, no vibraron, y el moho, nos consumió, y todo nuestro mecanismo, quedó, por la inacción, atrofiado, y perdido, en sus órganos, más nobles, y esenciales, tales como el corazón, y el cerebro, es como si un pájaro, por obstinarse, en hacerse, de un seguro, e indestructible asilo, se pasase la vida, en la tarea, de construirlo, habrían ido, quizás algún día, pero el pájaro, por no haber volado, por no haber trinado, por no haber amado, por no haber respondido, a sus instintos, estaría, ya atrofiado, e inestabilizado, de tal modo, que más, que para el nido, serviría, para el reposo, de la muerte, amigos, puesto que no, podemos pasar, sin esto, y sin aquello, cosas necesarias, pero secundarias, laboremos, por esto, y por aquello, pero, puesto que nos vamos, labremos deprisa, y corriendo, estructuras ligeras, sencillas, y efímeras, como nosotros mismos, y adelante, que el tiempo es corto, y las cosas, por pensar, y por sentir, y por probar, muchísimas, ya libres, del fardo, pesadísimo, de preocupaciones, que arropan, y sofocan, nuestra verdadera, alma, ya hechos, a mirarnos, a nosotros mismos, como a simples, caminantes, marchemos sin miedo, sin cogernos pena, alegremente, con los ojos, tan abiertos, tan llenos, de curiosa simpatía, hacia las cosas, que contemplan, como los de una tropa, de soldados, jóvenes y sanos, que, sabedora, de que marcha, al encuentro, de una muerte, cierta, en las carras, de un enemigo, diez veces superior, pone en su mirada, la cálida fulguración, que es a la vez, saludo y expedida, pero, y la felicidad, acaso vale la pena, de vivir, cuando se ha renunciado, a ella, oigo que me interrogan, si, vale la pena, prueba de ello, es que todos, de Schopenhauer, para abajo, hemos vivido, sin gran ilusión, de ella, ni es la felicidad, condición esencial, de la vida, porque, si así fuera, no existiríamos, ya que ella, no existe, ni la esperanza, de alcanzarla, es la que nos mantiene, como piensan, muchos, en la senda, y marchando, porque, si así fuera, a mayor, ancianidad, mayor, amortiguamiento, de esperanza, mayor deseo, de no vivir, de extinguirse, de no ser, y la experiencia, no, nos está, todos los días, demostrando, que los viejos, se agarran, de su desmayada vida, con más furor, si cabe, que los jóvenes, no hay más remedio, pues, que reconocer, que el resorte, oculto, que nos mueve, que la aspiración, recóndita, subconsciente, que late, en todo ser humano, es cosa muy distinta, y muy distante, del deseo, de la visión próxima, o remota, de la felicidad, pero, con qué palabra, expresar, ese inefable, esa propuesta, la profunda ansia, de vivir, de perdurar, de quedarnos, hasta el sol, de mañana, y así, de día en día, perpetuarnos, en este lugar, de lucha, y sufrimiento, y terrio, que llamamos mundo, después de pensar, mucho sobre el punto, ninguna palabra, me parece más propia, que esta, expresión, si, vivimos, y queremos vivir, a todo trance, porque nos urge, expresarnos, realizarnos, porque somos, a manera, de una cinta, cinematográfica, enrollada, que desea, que necesita, desenrollarse, mostrarse, fijarse, en obras de acción, o de pensamiento, somos una condensación, de la masa cósmica, universal, condensación, que en cada individuo, se tiñe, de un color, de un matiz, de una luz especial, y aspiramos a vivir, porque aspiramos, a arder hasta el fin, quemar hasta el fin, todo el gas, del misterio, todo el fluido, del infinito, que hemos recibido, no hay más, que seguir, la evolución, de la vida, desde el mineral, hasta el hombre, continuamente, incesantemente, la vida, va fabricando, va sacando, de las tinieblas, seres, formas, organismos, que cada vez, más complejos, cada vez, más diferenciados, entre sí, más individuales, más dotados, de una potencialidad, mayor de comprensión, con que ha vencido, con que ha triunfado, el hombre, de las demás especies animales, ha sido con la fuerza, no, porque más fuerte, mil veces, más fuertes, eran los gigantescos, animales prehistóricos, y quedaron vencidos, y hoy mismo, la fuerza del hombre, está perennemente, humillada, ante el león, ante el tigre, ante el toro, todos los cuales, sin embargo, son sus servidores, o sus víctimas, ha sido, con la, eurítima, de sus líneas, con la belleza, de sus formas, que el hombre, se ha impuesto, como ser superior, no, porque ahí, están los pájaros, el más humilde, de los cuales, es más bello, en ritmo, en musicalidad, de líneas, que el más soberbio, Apolo, ha sido, pues, con lo único, que el hombre tiene, y no tiene los animales, esto es, con cerebro, con potencialidad, lumínica, con fuerza, de expresión, y de comprensión, como escapar, pues, en vista, de esta marcha progresiva, de esta progresión, ascendente, desde la opacidad, la pesadez, y la inconsciencia, hasta la fulguración, de conciencia, que es el genio, a la conclusión, de que la vida, fabrica cerebros, esto es, instrumentos, para conocerse, para mirar, dentro de sí misma, en esta interpretación, de la finalidad, de la vida, han coincidido, Renan, Nietzsche, Bernal Schott, cumbres, las más altas, del pensamiento humano, para estos poderosos, dínamos, de la ideación, somos nosotros, los hombres, los que representamos, la fórmula, más perfecta, hasta hoy, de la conciencia, acumulada, la condensación, de la vida, y por consiguiente, puede afirmarse, que en nosotros, reside toda divinidad, todo lo que hay, de individual, en nosotros, es tan ilusorio, como lo que hay, de individualidad, en la sombra, con relación a los cuerpos, y en la espuma, con relación a la ola, sombra, y espuma, no son más, que aspectos, y luz, aspectos, ilusiones ópticas, del cuerpo, y del agua, respectivamente, no existe el hombre A, el hombre B, el hombre C, pues todos somos, otra cosa, que la fuerza, o energía, universal, y eterna, que llamamos la vida, y que las religiones, designan, con el nombre de Dios, de la misma manera, con que un escultor, que estuviera buscando, una imagen, una forma de expresión, artística, perfecta, podría servirse, de un solo bloque, de mármol, para ensayar, y volver, a ensayar, mil tipos de esculturas, cada uno, de los cuales, no sería otra cosa, en realidad, que el primitivo, bloque de mármol, así nosotros, los seres humanos, a pesar de nuestras diferencias, aparentes, no somos más, que formas, imágenes, plasmadas, incesantemente, por la vida, por consiguiente, no nacemos, ni morimos, como no nace, ni muere la sombra, ni la espuma, ni la imagen, aquí temer la muerte, pues, asociamos a la obra, misteriosa de la vida, porque, asociémonos, a la obra, misteriosa de la vida, porque de ella, formamos parte, o mejor, porque somos, ella misma, y humilde, y religiosamente, tratemos, de que el misterio, el sacro fuego, el dios en formación, que vive en nosotros, se manifieste siempre, en su más alta, más intensa, y más clara expresión, el camino, no soy ni providencialista, ni determinista, no creo, en una trayectoria fatal, predeterminada, ni para los individuos, ni para los pueblos, por el contrario, creo que la vida, es toda ella, una perenne evolución, no circunstancial o mecánica, como lo cree Darwin, sino deliberadamente creadora, si pues, estamos ahora, en un momento, de nuestro desenvolvimiento histórico, en que se liquida, una situación política, y se abre otra, tratemos de no incurrir, en la banalidad, de una infantil vanagloria, por la labor realizada, y concentremos, toda nuestra energía mental, en un grande y noble esfuerzo, por vencer, por vencer, no a este, ni a aquel adversario, en las ideas o procedimientos, sino a esta sombría acumulación, de nubes, tradiciones muertas, supersticiones mezquinas, y malignas, egoísmo, bárbaro y feroz, que nos impide, ver claro, el camino, el camino, si, nuestro camino, aquel que nos está, indicando, por nuestra misma tierra, tan frondosa, tan rica, tan llena de cielo, tan musical, tan bello, sobre la tierra, así, que otra divisa, para nuestro escudo, de caballeros del bien, que aquel, que anunció Cristo, cuando habló, de la vida abundante, vida sin trabas, sol, aire, pan, salud, alegría, amor, que nada de esto, falte bajo ningún, techo puertorriqueño, so pena de sentirnos, humillados, masillados, deshonrados, en nuestro papel, de paladines del bien, la naturaleza, nos dio un jardín, por habitación, como vamos a tolerar, que de este jardín, se se ignore, por desidia, o ignorancia nuestra, el cargo, el gusano, la mugre, la fealdad, y la desolación, y la desolación la